Nuestra empresa Amida provee de soluciones tecnológicas integrales con más de 12 años de experiencia y conocimiento en la industria TI. Destacando en el sector financiero, telecomunicaciones, minería, salud y educación. Tenemos un equipo altamente profesionalizado y certificado con nuestros partners, tales como HP, Cisco y Microsoft. Además podrás encontrar un servicio que cubre tus proyectos y equipamientos TI, donde orientamos tu compra y te garantizamos una entrega en 48 horas de tu solicitud. Somos Amida. Tecnología a tu medida.